...y por supuesto no podré hacer ningún comentario sobre ello hasta que conversemos con el presidente y discutamos con el equipo que esté nuestra estrategia vinculada a la estrategia que Bolivia tiene que desarrollar en el curso del año 2016. Yo no voy a hacer ningún comentario porque no sería pertinente que los...